No hay nada que el amor familiar no pueda solucionar después de varios enfrentamientos públicos. Entre David Bisbal y Elena Tablada por su hija Ella, parece que las posturas se van acercando y la guerra va llegando a su fin. En este sábado ambos hicieron un alto en el camino para felicitar públicamente el cumpleaños a su hija Ella. Ambos padres le dedicaron bonitos mensajes el día en el que cumple 10 años. El cantante ha publicado una fotografía de su hija de espaldas en su perfil de Instagram. En el mensaje le ha deseado feliz cumpleaños a la princesa de la casa a la que ha denominado la mejor hermana mayor del mundo. Por su parte su madre Elena Tablada ha escrito un mensaje más extenso. En él ha deseado una feliz vida a la niña que más brilla de la que ha considerado que es capaz de deslumbrar hasta en la sombra. Además ha pedido poder estar 10 décadas más a su lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!